Hola que tal mi nombre es Alexander Zuniga Proveniente del FC Chinandega Lo más difícil que he atravesado en mi joven carrera Fue no tener para los pasajes, para los entrenos Ver a mi familia que no vivíamos en la comunidad que nosotros quisiéramos El fútbol me ayudó a mejorar la situación económica de mi familia Tras que recibía una ayuda, un pago mensual A llevar alimento Para mí formar parte del cacique Iriangén Es un sueño hecho realidad Porque ya que de chiquito yo soñaba con jugar en primera división Y pues jugar para el cacique es un sueño hecho realidad Que gracias a Dios y el apoyo de mi familia, de mi novia Y la humildad Estamos aquí Que me están brindando la oportunidad de formar parte de este gran equipo Sentí una sensación pues de estar en este club muy buena Porque nunca me imaginé jugar para el cacique Nunca, nunca me lo imaginé Y ahora que estoy pues es un sueño que pienso que estoy dormido Pero la realidad es que es verdad Y gracias a Dios que se dio la oportunidad Pues esa experiencia que tuve pues con la juvenil Fue poca porque fue corta Y pues gracias a Dios me dieron la oportunidad en primera en Chinandega Y la supe aprovechar Y la quiero también pasar al nuevo club Que me está abriendo las puertas ahorita Para dar lo mejor que tengo Y trabajar día a día con humildad y un buen trabajo Pues yo le doy una buena expectativa a la afición de Iriamba Que vamos a luchar partido a partido Para que podamos salir campeones Y que se sientan orgullosos de nosotros